¿En qué se parece a tu hermano un pescado? ¿En qué? ¿En que no hace nada? ¿A ver qué va a pasar? ¿Quiénes pidiendo una pequeña colaboración? Vaya pasaje, vaya pasaje, vaya pasaje ¿Qué le dijo un moco a otro moco? ¿En qué? ¿Qué es el lado sol? Sí Querida familia, ella bolsita y yo pistolita Prefiero robar en vez de pedir, así que me va pasando el celular Por favor, la cartera del reloj, vaya el reloj Vaya la cartera del dinero, por favor, vayan por ese pay Vayan por favor Sí, buenas a todas las personas que están en esta unidad de transporte Vemos cantarles una hermosa canción para todos ustedes Si dice así ¡Vale cabio mojado! ¡Vale cabio mojado! Una ayudita Una ayudita Una ayudita Una ayudita Por favor Mi compañero Mi compañero va a pasar Buenos días amables personas que se producen en este unidad de transporte Este día les vengo a vender estos beneficiosos AimeBel Que los traigo a mitad de precio a dos por la coro Excelente Excelentemente saludable Te lo voy a pasar aquí para que ya lo disfrutes Oigan A todas las personas verdad Quiero solicitarles una ayudita Mi hijo el chiquito Sigue 25 años hospitalizada en el Bloom Entonces por un mal soplo Aquí están los documentos con un mal soplo Gracias por la ayuda Gracias por la ayuda verdad Gracias por la ayuda Gracias por la ayuda Ya que he tenido un mal soplo con estos 25 años Así que por favor Voy a pasar por cada uno de tus asientos A pedir una pequeña corda de oración Gracias por su atención prestada Amables personas que se conducen en esta unidad de transporte Vengo a recitarle este hermoso poema Mi padre es una rosa Mi madre es un clavel Y usted es una linda pasajera Que acabo de conocer ¿Qué pasa? Regalame permiso para venderme No hombre así rapidito y solo Buenas tardes amables personas que se traducen en esta unidad de transporte Nosotros pertenecemos a una rehabilitación Verdad que somos drogaditos para la sociedad Y vamos a pasar a las personas de la unidad de tarjeta Con lo que usted sea su voluntad Nosotros vamos a... Amables personas que se dediquen en esta unidad de transporte Yo vengo aquí humildemente a cantarle una humilde canción Para que usted me dé una humilde colaboración Fígaro, Fígaro, Fígaro Muy buenas tardes a todas las personas Este día vengo a ofrecerles lo que son estos hermosos celulares Con wifi Con pantalla grande Para que usted pueda disfrutar del twitter Para que usted pueda disfrutar del facebook Para que pueda disfrutar también de poder ver las fotos de su amiguita De su amiguito Para que comparta con el novio Para que comparta con el novio Para que el niño Para que el niño se disfrute Para que se entretenga Va la onda que Simón Amables personas Le venimos a pedir una pequeña colaboración Para poder sacar a un compadre Que está ahí y va encerrado en su casa En su casa va En su casa va Una pequeña colaboración De 30 a 50 O lo que sea si vale Para empezar Simón va Muy buenas tardes a todas las humildes personas Que están en esta unidad de transporte Este día vengo a ofrecerle a usted Este hermoso reloj chino Que para que usted pueda verla ahora De manera eficaz y de manera entretenida Puede usted disfrutarlo Miren que puede tener en la palma Voy a llevar este reloj chino Para que lo disfrute Para que lo disfrute Para que el niño Muy buenas tardes a todas las personas Que se pueden tener esta unidad de transporte Este día vengo a traer una Si no dos rosas Y también le voy a llevar tarjetitos Para el niño Para el niño Muy buenas tardes Amables personas que se conducen En esta unidad de transporte Este día He venido sin maquillaje Sin nada Que me cubra la cara Y... Les voy a contar un chiste Un pequeño chiste Había una abuela Tan vieja Tan vieja Que miraba lo que dice En blanco y negro Y bueno Voy a pasar por la colaboración Muchas gracias Tengo que ir a trabajar Pasaje Pasaje Muy buenas tardes Vengo a ofrecerle a este hermoso marcador Este hermoso marcador Que lo puede llevar a su casa Para el niño Para la niña Para que le abunde Para que lo lleve al colegio Espérese Entonces usted lo puede llevar Se lo lleva Se lo lleva Oh my fun Muchas gracias por ver este video Muchas gracias por darles me gustas Y por suscribirse a este canal De que ondas rodas Muchas gracias